Camino a casa Me encontré a mi amigo Por la mañana De un domingo Le confesé que me enamoré De una chica del salón Y que no podía dejar De pensar en ella Él me dijo Que me le declarara Le dije es que el lunes Me declararía Para ser su novio Y para que sea mi dovia Me acerqué Y le dije Que yo quería ser su novio Ella me dijo Que... Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!